Sí, esta es mi quinta serie del Caribe y la cuarta consecutiva al igual que la victoria en Lidón. Ustedes saben que es algo que hay que decirlo, creo que es el primer jugador en República Dominicana que juega cuatro consecutivos con cuatro equipos representativos diferentes. Sí, así mismo es. Gracias a Dios una bendición para mí y tú sabes, siempre dándole la honra y la gloria a Dios. Yo en Esqui ayer estaba tirando tremendos partidos contra Colombia para mantener el invicto. ¿Qué pasó en el inning? ¿Cómo te sientes primero con tu actuación ayer y qué estaba funcionando? Me siento bien, me siento bien, pero no quería que me hicieran las carreras, en verdad no quería que me hicieran las carreras. Ya cuando me hicieron la primera, tú sabes, me molesté un poco y ya cuando me bajó la segunda ya tuve que hacer los ajustes. Yo pienso que fue un inning malo que tuve, los picheos no estaban como estuvieron en los primeros innings, pero traté de hacer el ajuste, sabía que tengo un gran equipo atrás y que la ofensiva salió, y la ofensiva salió, el piche contrario también es que le su crédito que pudo mantener esa gran ofensiva de nosotros. Pero siempre estuve positivo, siempre estuve positivo y no me importa en verdad que si ganó, quería ganar por supuesto, pero ya a la vez que se empate el juego y yo lo que quería es que mi equipo ganara. Y si ganó, la U de la victoria lo borró a todos, estoy súper contento. Hicimos el trabajo y el plan, tratar de que yo caminar el partido y el relevo largo hiciera el trabajo para que estuvieran todos frescos para hoy, eso fue lo que hicimos, gracias a Dios se nos dio y vamos por buen camino. Tú has estado en muchas series, Caribe, háblame de la calidad de este equipo, de tu punto de vista que ya, o sea, todos los broteros, la calidad que tiene. Un gran equipo, un gran equipo, verdad, estoy, por lo menos en mi caso personal, estoy muy contento, ya a mi edad, a mi veteranía, poder estar jugando con estos muchachos jóvenes que tienen un talento increíble, y ese picheo tan joven, y la mezcla de veteranos, la veteranos como Melky, a... ¿Canón? Canón, en mi caso, entiende, es algo bonito, es algo bonito, es verdad, que nosotros le pusimos un dream team, y es verdad que lo estamos demostrando, lo estamos demostrando, y yo sé que todavía podemos hacer más, yo sé que todavía podemos hacer más. Yo espero que tú te pares en esta serie de Caribe como lo hiciste el año pasado en Puerto Rico, que fuiste campeón. Sí, con Dios adelante, con Dios adelante, eso es lo que estamos buscando.